En la trayectoria del tiro, que tiene declinación, desde luego parte de arriba hacia abajo, se fue llevando a un hombre que estaba sentado, lo mató, y dos personas más la bala, la bala es una bala terrible y un arma tremenda, la R, es una arma tremenda, esta arma tiene una potencial terrible, y fue llevándose a otros dos más que están en estado crítico, y de ahí comenzar a jugar con esas hipótesis en las redes sociales, eso hay que hacer, por decirlo menos, bastante irresponsable, bastante irresponsable, miren, que no es lo mismo si usted ve el audio donde mataron a Fernando Villavicencio, los escoltas, los que tenían que cuidarlo, tanto la cápsula personal, el anillo personal, de los cuatro individuos que iban con él, y que era la posición, era incorrecta, porque uno es el custodio fijo del BID, que era el de mayor jerarquía, y tenía que ir al otro lado, al lado izquierdo, cogiéndolo con la mano derecha, ¿verdad?, o con la mano izquierda, perdón, pero es lo que iba, y viendo, tiene que ver todo su franco derecho, y lo que hacía era alarlo, alarlo, miraba abajo y miraba al carro, y si usted ve su seño, era la preocupación de algo que iba a suceder, que ya se conocía, no era el rostro que normalmente tenemos los hombres de seguridad, que estamos listos para ver qué puede suceder en un segundo, pero nuestro rostro es de precaución, observando a todas partes, y si este franco está observado por mi compañero, yo ya no gasto tiempo allá, sino acá, y lo mismo sucede en los otros, pero si usted vio, lo ingresan al carro lo más rápido posible, quiere saludar, y parece que no tiene ni la voluntad, no tenía las chispas que tenía siempre Fernando y Vicencio, a quien lo entrevisté aquí varias veces, y cuando lo sientan al carro, el tiro fue inmediato, pero lo más sorprendente fue que el unísono, no sabemos cuál fue más rápido, o el sonido del tiro, o que los laterales, los de avanzada, que tenían que estar en la parte posterior del carro, y una de las avanzadas, el de boina, que tenía que ingresar primero para que ingrese Fernando y Vicencio, que así es la norma de custodia y seguridad, se fueron al suelo, se fueron al suelo, y no había quien repele, y toda la parte frontal, la parte principal, estaba desguardecida, por eso yo lo dije desde aquí, él lo entregaron, lo regalaron, lo pusieron de bandeja, todo lo contrario a lo que pasó, donde Donald Trump, que tiene la mejor seguridad del mundo, correcto lo que hicieron, sus cápsulas, sus anillos, protegiéndolo, el escudo humano, perfecto, y ahí estaba un hombre, valeroso, con coraje, indignado, diciendo, aquí estamos, yo no tengo miedo, a mí me hubiera gustado ser norteamericano, se vayan a la mente en esta vez, porque me siento orgulloso de ser ecuatoriano, para votar por Donald Trump.